SeMammut SeMammut SeMammutio Ahora el otro, el Sebastián Sebastián SeMammutio SeM Hola, soy Miroshiro y estoy con Izark Hola Y vamos a jugar una partida de cooperativo de Lucra Throne Vamos a visitar a ganar el juego, lo cual todavía no pudimos hacer Pero bueno, yo iba a explicar que proceso va a pasar Pero ya nos mandamos de una Vamos a dar Wybie y el Robotoide El Robotoide El primo alias Izark Usa bastante bien al Robotoide Y lo máximo que llevamos fue la nieve, porque nos mata el jefe de la nieve Si, si, entonces toda la envolvente Agarra la arma Vamos el Pincho El Pincho El Scary Die de Rebojo Es que inglés Cuidado con esto que explota Si, si, si Toda la gente Agarra la... bueno, con el Robotoide Si, con el Robotoide Yo como Chorizo Y si es ahí no Con el Robotoide como Chorizo Ok Ok Si Eh... Rip la Moni, quizá Rip la Moni Eh... Que mutación elegimos? No pongan de los Chorizo Ahí ya fue, quedó No... Nada Nada El Hombre Chorizo le dicen No pongan... Más Munición Máxima O... Que cuando nos tocan enemigos hace daño a todos los enemigos Eh... Que se Más Munición Munición Máxima Munición Máxima Yo voy con el Pinchito El Pinchos Le dicen Cuidado que tenemos al Jefe atrás Esos que me dan Shills Son... Eh... escopetas Cuidado cuidado, dejad al Jefe Dejad al Jefe, dejad al Jefe Están cerrados ahí un momento Agarra las balas y todo eso Y agarra... Y agarra... El Pinchos cambia No, el Pinchos es mejor Si, ya se, pero bueno No lo querías en realidad Lo querías yo Toll Bowling Ah bueno Me revives por favor Ah, soy yo el que esta vivo No, soy vos No soy yo Me revives cuando quieras eh Bueno... Te hago un arma por favor No... Tres minutos dura Corta El Pinchos Ah, que soy una zarana El Hombre ese El Dorado Te pego le pego Te da gustado el zarana Si yo le pego le pego Ok, ok Es ahí No tengo balas No tengo balas Ah, eso es el... Ya es el tercer nivel esto Ok, ok, gracias ¿Esto es el tercer nivel? Vale, ahora con el Hombre No, por eso Si, no se Cuidado A mi, pero hombre Eh, vos tenes pocas balas Ah, yo soy el primer... Bueno, 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 bueno Ah bueno Si, todo el Bowling le hicieron Eh... Vení, te agarras a las aranadas antes de que saca Bueno, ven, ven Bueno, ven, ven El laboratorio Aunque es las tuberías En manos están bien, me midan y yo estoy mali Otro cofre Si, digamos que si Si, cuidado Con el Willyrex No, en la juntada de subs La juntada de subs Me cago en La quedada de subs Me cago en Minecraft no, Minecraft 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 No, osea, a ver... Eh... Vegetta... Está de fondo, en esta parte Que voy Que boludo Eh... Les llama, dejame Nooo No, está bien, está bien No, está bien, está bien Pero igual no pasa nada La monetización Same Ahí estaba la monetización Me cago en Me cago en Ahora que voy a comer RIP monetiza así La luz Eh, comete todas estas cosas que están acá Si Comete todo el chorizo Buil no Buil no Todo el bugging Pero con el robot El robot también Si Bueno El cuervo hoy Este va yo a la figura Si, yo también te hago la figura Bueno, pobrecito Las animudillas de esas Ah que no hago lo mismo Si, entrará El martillo ahí eh Pará Eh... A mi no me gusta la lugar Si que si querés cométela Pasa Pasa Seis Para Eh... Eh... Uh... 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 Comete todo eso A menos que quieras el martillo Que saca mucha vida el martillo Pero pega muy lento Y comete el martillo Voy, está cargando Esto es una muy buena Esto es una muy buena partida Dios, que buen que hablo Por... Que buen que hablo Vamos Que buen español El... El... El Spanish Si Cuidado, un reenico Si si, yo estoy callado Porque poquemos bastante No, no estoy diciendo nada Es cuando decís que estamos bien Que podemos morir No hay que jetarla Si Cuidado con el... Para no rompas esto El viento Si, si Si Si, se detoran Cuidado Bueno, pobre Si Cuidado Eh... Ah, el arma se me lleva Ah, es un arma de... 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 Si No sé si estamos... Aparte de acá está el perro El jefe Cuidado El peor Se me abante No sé si, al perro, aparte de... No sé si, al perro a parte de... No rematá Bueno bueno bueno... Eh какие me molie Güey Chellenme, redeemme, redeemme Ehh, comelo. Una porquería. Para, bueno, chao. Para, bueno, se mete. Para, bueno, esta bien. No, no, este cuerno. Ah, para, para, comete mi metrasharra. ¿Te gusta? ¿Te gusta? ¿Te gusta? Guay. Ah, bueno, esta parte. Ehh, rip. No, si, si, si. ¿Cómo? ¿Cómo la habíamos hecho yo? Cualquier rime. Bueno. No se agarre la vida, seré tonto. Bien, bien, bien. Rime, rime. No tengo nada. Con la mano. La rancha. Será lo que soy. Ahora, no estarás igual. Estarás igual, pero serás menso. Serás igual. Serás igual. Serás igual. Serás igual. Si. Ehh, aquí hay balas, agarra las balas, agarra las balas. Y la vida. Bueno. ¡Bueno, bueno, bueno! Ay. Bien. Agarra tus armas. Yo tampoco tengo nada de balas, eh. Estamos, estamos en la cara. Si, estamos en la cara. Había que hablar. No venía que llenar. Comete eso. ¡Para, no! ¡Uy! ¿Vos ha cambiado vida a mí? ¿Qué? ¿Me dio vida a vos? Si. Yo qué sé. A por ahí se seguía. Más munición, no? Ya se la repartida. Cuidado, cuidado, cuidado. El truco es hacer el spam desde antes. ¡Bueno! Agarra tu cosas, dale. La vida para mí. Uh, esas están muy buenas. Es una... Para. Yo te aconsejo que agarres esta. Para, para. Esta. Mira, lo que hace tu mientras tu... Profbow es... Dispara cuatro balas alrededor, que son rastreadoras. Pero esa dispara derecho. Cuidado. Ese es que lo vuelvo. Si, cuidado. No. Ese mamut. Cemia albino. Eh, le veo. Tengo una bala. Una bala. Fuad siete horas. Cuidado. A bueno. No te guardas No entiendo esto, hombre La profecía Bueno Bueno Venga, dentro Venga, dentro Bueno Focus por la ranchada Focus por la ranchada Bueno, precisamente Te metes ahí Estás vivo Paso con la mano Si Paso con la mano Eh, más vida Si Si Bueno No sobo tan mal Todos vals Eh, bueno, cometes tú Ah, bueno Bueno Agarra todas las vals No importa, no importa Te va a dar algo Energía, te digo Algo más útil Algo más útil Bien, ven Vamos a ver los perros Cuidado con el Marcos Cuidado con el Marcos Cuidado con el Marcos Ese mamú tío Ripe el dog Cuidado Agarra la caja de vida Tomy Acá Para Tocala la pared Tocala la pared Yo quiero agarrar el estado Comete si quieres ser el lugar No, mentira Comete la bazooka Sí Sí Y Y No vamos tan mal, eh Te digo Eh Un poco hay Marcos Tiene un montón de vida para estos cristales murosos Para, para, lo acállamos Le hacemos todo el mamú Todo el truco del mamú Gracias Todo el truco del mamú Hay focus, focus Todo el focus en este momento Bueno, bueno, bueno Soy cristianito Sí Mira, acá hay muchas manos Pará Eh Eso es minigar o O Magical dijo No No Se va muy Güey, pero creo que el arma hay Sí, escopeta para adentro Vos tenés el lugar Yo tengo un escopeta Para, agarrate Comete la metralla ahora Bien Bueno, acá hay que hacer las cosas totalmente como son O sea Nos tomamos un atajo Me cago, eh Lo reviso Como tenemos Poco nivel O sea Lo que hicimos es hacer un atajo desde el principio Capaz que lo pongo para, para explicar el atajo de acá De todo lo general Pero seré tonto, eh Agarra la vía y reviene Nos tomamos un atajo Nos tomamos un atajo para venir acá más rápido Si Cuidado Si Cuidado Ok Autocropo toda la vida Comete la escopeta Aunque era mejor la escopeta que el grofo Que el... Bueno Eso que... Bueno Todo el Kars me explotó Necesitamos eso que las balas reboten Ya lo tenemos eso voy Si Si Yo tengo el Autocropo así de esta con Freddy Te hace todo esto Uh ¿Qué? Ya Ya Tenés la ranchada ahí Comete la ranchada, comete la ranchada Tengo el... Tengo el... El... El coso este... Para más Este Es un tono de vida con el ram No, si, si, si Y si tenés... Si tuvieras, eh El de mejora de habilidad Que te da mucha más vida Y mucha más balas Ya está Bueno, me lo mereces Yo sé que... No puedo... Que puedo... En vez de... Viste que tengo un doble tap Bueno, me... Sería un cuádruple tap Me la cuento Bueno, chau Nos fuimos a una corona, ¿te acuerdas? Que te dije antes Ajá Bueno, espera Ahora, en vez de... Dejame leer antes de seleccionar Porque lo que nos pasó la primera vez Cuando llegamos a esta parte Es que... Estábamos jugando Y yo le dije Bueno, podemos elegir esta corona Esta corona, esta corona Bueno, cualquiera Esta le dijimos antes Que es... Que no nos dropean... No nos dropean cajitas de vida Pero hay paquetes Hay... Cofres de cura Viste los cofres grandes Que te dan 4 de vida O sea, son más raros Pero serían más comunes Pero no nos dropean Cositos de cura Que sería medio malo eso Viste? Sí Este no nos dan cajas de emulición Pero nos dan más cajas de armas Está bueno Ah, sí, es verdad Este te da una mutación por... No, para qué Ah, no Este es el que... Los ítems desaparecen más rápido Pero tienen más valor O sea, que por ejemplo Las cajitas de cura En vez de darte 2 de vida Te curan de 3 Supongo yo, de 4 Y las de emulición En vez de darte, qué sé yo, 15 Te dan 20 Claro, pero desaparecen más rápido Este te da una mutación random Pero en todos los niveles que pasas O sea, no necesitas preocuparte por subir el nivel Este te da más cofres encantados Que lo que hacen es que te dan armas encantadas Que hacen más daño Pero no las puedes soltar Una vez que te agarraste esa arma No la puedes soltar Es la golden No, no, no Es algo peor que la golden Porque la golden es algo que arrastras Entre los niveles Esto es... Lo tenés y te lo quedas hasta que terminaste la partida Y si te lo comes con el robot te morís Coño Y este es... No te dropean nada cuando tenés full HP Para... Ah, no, al revés Cuando tenés full HP Te dropean más cosas Y cuando tenés menos piedras Te dropean menos cosas Que es como medio... La lógica, sí Cualquier es Puedo probar este Que nos dan armas encantadas Pero las armas encantadas son mejores Lo único es que no podemos dropearlas O sea, una vez que la agarramos Te la quedas Es bueno Ah, el problema es que cuando tenemos una corona Ni la policía siempre que aparezcamos Cuidado 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 El hombre No RIP Para, para, para El ex-hander No tengo balas encima El ex-hander Este mamut Me mamutee Ah, bueno, me acabo de dar cuenta que no tengo balas Cuidado que viene el hombre Tengo fechas No sé, no sé, no sé Estoy muerto Muerto Cuidado que está vivo Buen 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 Nada de imposible Pero este nivel es imposible Pero aparte viene toda la mierda de los lobos con el Hunter Alex Sí Sí Todo mal Cuidado Cuidado Esta pistola de torpería es una porquería Sí La pistola de torpería es una porquería La pistola de torpería es una porquería Cuidado con el rope El sacadito Este sí que es el Zub Ese es el Zub El Zub Sí Que se detona Eh... Machine gun Vos crees la machine gun O vela si no Se viene lo malo ahora eh O sea Sale mal Sí, ahora sale mal No, no quería ir No, yo tampoco No, para, para, para Tenemos el mexicano el poder Bueno, corre, corre Tenemos que hacer espacio rápido Acá es un buen lugar para pelear Bueno Sí, salí Te vienes Antes de que venga... No, no No, no No